Y eres tu mujer, la que me complace siempre hasta el amanecer Y yo aquí enrolándome, baby Y eres tu mujer, la que me complace siempre hasta el amanecer Y yo aquí enrolándome, baby Y eres tu cintura, tu boca y tu locura Imaginándome tu baile, ay que sabrosura Y ven embriágame, donde no nos puedan ver Y vamos otra vez, pa' que lo puedas ver Que jamás seré infiel si fueras tú mi mujer Conmigo siempre te quedas hasta el amanecer Pa' que al siguiente día me digas que vos recases Hoy se acaba tu juego Yo no puedo, lo siento Y es que no estoy contento Siempre me trae recuerdos Y eres tu mujer, la que me complace siempre hasta el amanecer Y yo aquí enrolándome, baby Y eres tu mujer, la que me complace siempre hasta el amanecer Y yo aquí enrolándome, baby Dos cuerpos entrando en calor Sudando, perdiendo el control Y ven embriágame, donde no nos puedan ver Y yo aquí enrolándome, baby Y yo rogándote amor, tú siempre perdiendo el control Aquí te esperaré Aquí te esperaré Hasta el amanecer, baby Hoy se acaba tu juego, yo no puedo, lo siento Y es que no estoy contento Siempre me trae recuerdos Y eres tu mujer, la que me complace siempre hasta el amanecer Y yo aquí enrolándome, baby Y eres tu mujer, la que me complace siempre hasta el amanecer Y yo aquí enrolándome, baby Tú nunca tenías tiempo pa' nuestros encuentros Y siento que me pierdo en tu beso Alucino con la forma de tu cuerpo Te pienso y asoman todos los recuerdos, baby Dímelo alina Tranquilo Hochi Ja